Ahora es la única que llama cuando estoy loco Cuando yo te veo me sofoco Dale mami que tengo todo por ti Hasta tu novio exploto Yo lo que doy es pa' ti Please mami ven pa' de mí Que yo quiero estar ahí Esta puerta como un DVD Y me sentí por la vida Lo que yo ha estado sintiendo por dentro de todo tiempo Yo en ti pudiera confiar Yo te quiero mami sabes que no miento Y me sentí por la vida Lo que yo ha estado sintiendo por dentro de todo tiempo Yo en ti pudiera confiar Yo te quiero mami sabes que no miento Tú eres la única que llama cuando estoy loco Cuando yo te veo me sofoco Dale mami que tengo todo por ti Hasta tu novio exploto Yo lo que doy es pa' ti Please mami ven pa' de mí Que yo quiero estar ahí Esta puerta como un DVD Mi corazón lo que pide que vuelva Siento que tú metís una celda Estoy loco por levantarte esa falda Como tú ninguna se pone freca Es que contigo quiero andar un like No pregunte na' más dame el side Tu mamá que no me esté comparando Con él es tuyo sin asumar Y me sentí por la rilla Lo que yo ha estado sintiendo por dentro de todo tiempo Yo en ti pudiera confiar Yo te quiero mami sabes que no miento Y me sentí por la rilla Lo que yo ha estado sintiendo por dentro de todo tiempo Yo en ti pudiera confiar Yo te quiero mami sabes que no miento Y me sentí por la rilla Lo que yo ha estado sintiendo por dentro de todo tiempo Y me sentí por la rilla Lo que yo ha estado sintiendo por dentro de todo tiempo Yo en ti pudiera confiar Yo te quiero mami sabes que no miento Super free Yeah Neni en los controles Yeah Uh Yeah UTV Uh UTV 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 UTV